A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos con la conducción de la doctora Guadalupe Pierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Hola queridos amigos de Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. El programa que la Unión Nacional de Periodistas, conjuntamente con Telesucesos, lleva las inquietudes de la ciudadanía precisamente. El día de hoy vamos a tratar un tema que nos preocupa a todos. El tema de la corrupción y cómo combatirlo. Está con nosotros la ingeniera y abogada también, Dora Ordóñez Cueva. Ella es la subsecretaria de la Secretaría Nacional Anticorrupción. Y bueno, además de ello, también ha sido máster en gestión de proyectos. Es una prueba de su interés por los gobiernos locales. Pues también ha sido concejal y también ha estado en la prefectura. Así es. En el Azuay y en Cuenca. Bien, nosotros hemos visto que la semana anterior el señor presidente de la República envió un proyecto de ley. Justamente con esto, el señor secretario nacional anticorrupción, doctor Iván Granda, fue dejarlo personalmente, a la Asamblea Nacional, con este propósito de contribuir a la lucha contra la corrupción. Pero la pregunta es, ¿ese proyecto de ley puede contribuir decisivamente para combatir este delito de cuello blanco? Gracias por el espacio. La normativa nueva presentada, la reforma legislativa que desde la Secretaría Anticorrupción conjuntamente con la Secretaría Jurídica de la Presidencia hemos venido construyendo de manera progresiva en los últimos meses, no es suficiente para poder combatir la corrupción. Hacen falta que confluyan muchos factores y sobre eso estamos trabajando. La Secretaría Anticorrupción tiene más o menos unos seis meses de haberse conformado bajo un esfuerzo y la decisión política de la Presidencia de la República que mediante un decreto ejecutivo nos había dado como competencia el poder cooperar, coordinar y ayudar en la investigación de casos de corrupción, pero no solamente en la sanción, sino también pensando en la necesidad de prevenir la corrupción. Y es por eso que dentro del análisis normativo de las leyes que están vigentes hasta la fecha, de la necesidad de reformar algunas y también de la necesidad de poder plantear nuevas, es que hemos trabajado algunas semanas ya sobre estos textos que ahora los hemos planteado a la Asamblea Nacional. La última presentada es precisamente la reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial, en donde esta no es solamente una iniciativa de la Secretaría de Anticorrupción, o del Secretario de Anticorrupción, o de la Presidencia de la República, sino también se ha conversado con algunos actores y sectores que tienen que ver con la investigación, el control, las causas penales. Con el Consejo de la Judicatura, que entendemos también está trabajando en una propuesta similar, con otra perspectiva, obviamente, porque tengamos en cuenta que estas funciones del Estado ahora sí son independientes, eso no pasaba antes. Anteriormente la función judicial, la fiscalía, era un apéndice del Ejecutivo, eso ya no sucede. Yo creo que ese es uno de los principales logros que tiene este gobierno, y es el no interferir nunca más en lo que tiene que ver con investigaciones, con casos judicializados, y el Consejo de la Judicatura sé que está planteando una propuesta también. Evidentemente es importante este paso dado por el actual gobierno de mantenerse respetuoso de la independencia de las funciones, pero el combate a la corrupción y la de cuello blanco, sobre todo la de alto nivel, requiere como ninguna otra actividad, precisamente el concurso de todas estas funciones. Y aquí hay una cosa que es preocupante, porque parece ser que el Estado no da con una fórmula adecuada, o no lo quiere, asumir el combate a la corrupción. Porque usted decía, hace seis meses está funcionando esta Comisión Anticorrupción. Digamos que se ha recompuesto, porque en el arranque del gobierno de Correa se creó también una Secretaría Anticorrupción. Y la misma Comisión Anticorrupción, que desde el ámbito de los ciudadanos también lucha, es una herencia de la anterior Constitución de 1998. Pero ninguna de estas fórmulas ha sido suficiente para sostener un trabajo sistemático contra algo que definitivamente parece que ha rebasado la capacidad de control de todos los estamentos. Y la pregunta aquí es, usted señala, se están haciendo algunas cosas. El señor Presidente de la República, el 24 de mayo del 2008, en su informe a la Nación, anunció que enviaría una ley de extinción de dominio. ¿Qué ha pasado? Un año ha transcurrido... Sí, del 2018. Sí, del 2018. Le había escuchado, el 2008 decía... 2018, el presidente Lenín Moreno. Sí, a ver, cuando hablamos de que no se ha hecho mucho, que la cirugía mayor contra la corrupción está pendiente, de que esta es una deuda todavía del gobierno, yo suelo hacer un símil y una comparación, ¿no? Y digo, es como cuando nos hemos enfocado en erradicar la desnutrición infantil. Desde hace 30 años atrás existen campañas para erradicar la desnutrición crónica y hasta la fecha tenemos niños con desnutrición. Entonces, es una tarea que necesita cambiar la estructura de la sociedad, porque la corrupción lamentablemente se ha enraizado en nuestra psiquis colectiva, toda vez que pensamos incluso ahora que es algo natural, que es con natural a los seres humanos y que corrupción existe en mayor o en menor medida. Cuando hablábamos de casos de corrupción de alto impacto... Es tolerable. Claro, y decimos, y estos son los comentarios, no importa si ha robado, pero tenemos carreteras. Ese es un comentario que incluso se institucionalizó en los últimos años. Esas son las percepciones y las concepciones sociales que hay que cambiar. Y por eso, para la Secretaría de Corrupción, la prevención es uno de los ejes más importantes, sin descuidar que es necesaria la sanción, y sin descuidar también que es necesaria la aprobación de leyes como la de extinción de dominio, que la tenemos para la siguiente semana, prácticamente un texto listo ya, lo estamos haciendo conjuntamente con las Naciones Unidas y el Banco Mundial, con una iniciativa STAR de recuperación de lo robado, y un técnico colombiano que nos está ayudando, porque ellos tienen mucha experiencia ya, y hay algunos países que lo han implementado, y nosotros incluso hemos hecho ya acercamientos con la Asamblea Nacional, porque este es un tema bastante complejo, mucha gente dice que me van a quitar mis bienes privados, si yo tengo un Uber, por ejemplo, que a pesar de ser una actividad ilegal, se da y genera ingresos a ciertas familias, y ese ingreso de pronto me permitió comprar una casa, entonces el propietario del Uber dice, si esto es producto de una actividad ilegal, como son estas carreras comerciales, me van a quitar la casa, entonces a veces se trata de asentar en la preocupación ciudadana estos tipos de leyes que tienen otro fin, y persiguen otros objetivos, pero la ley está sumamente avanzada, y además ha sido discutida en el marco del Acuerdo Nacional 2030, que fue convocada por el presidente y el vicepresidente, y además en donde participa sociedad civil, las bancadas legislativas, los partidos políticos, y obviamente el Ejecutivo está representado. Usted ha tocado dos temas cruciales en esta lucha anticorrupción, el uno es el que compete a los estamentos institucionales del Estado, y el otro es el que compete a la ciudadanía, en el uno pues evidentemente este tema de que se ha difundido una subcultura que tolera la corrupción, y lamentablemente pues nosotros hemos visto campañas incluso presidenciales, que Soto Boche, su lema era más o menos roba pero hace, y en el pasado reciente del Ecuador estoy hablando. Entonces, esto pues, como bien dice usted, se ha realizado en la conciencia ciudadana, ahí hay un trabajo de educación gigante que hacer. Pero el otro, y es muy grave, es el tema de cómo la institucionalidad no responde. ¿Por qué? Leyes para la extinción de dominio están ya como anteproyectos durmiendo el sueño de los justos desde el 2008. El primero de diciembre del 2008, varias instancias institucionales del recientemente, del flamante gobierno de Rafael Correa enviaron con todo un aparato propagandístico la primera, el primer proyecto de ley de extinción de dominio, de la cual ya se hablaba incluso antes en el tiempo del fiscal Pesantes. Pero no se volvió a tener noticia de ello. Y ahí colaboraron, recuerdo, desde la UAFE, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, bueno, fue todo un aparato propagandístico, la Corte Nacional, en fin. Luego, poco de años más tarde, el anterior fiscal, el anterior a la señora Diana Salazar, igualmente, lanzó una ley de extinción de dominio. Es decir, hay por lo menos tres proyectos de ley ahí. Y da la impresión de que hay una especie como de llave en la Asamblea sobre este tema. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no hay una correlación de fuerzas favorable en la Asamblea para dar una respuesta a este clamor ciudadano de combatir la corrupción? Yo me atrevería a pensar que son los criterios políticos y en algunos casos ideológicos también. De los acercamientos que nosotros hemos hecho en las últimas semanas a propósito de esta ley, hemos visto temerosos algunas voluntades de ciertos asambleístas que responden a determinada línea política. Porque, claro, detrás de sus elecciones o sus apoyos políticos constan también personas que representan a determinado sector de la sociedad civil. Por eso es importante que las iniciativas que llegan a la Asamblea tengan una socialización previa. Porque en la Asamblea de todo puede pasar. Y más aún ahora cuando hay fuerzas políticas representadas con la diversidad. Porque anteriormente, usted recuerde que había una mayoría absoluta para el movimiento de la ANSA País y de haber querido aprobar esta ley lo hubieran hecho. Pero tampoco les convenía que una ley como esta se apruebe porque ya hubiéramos podido recuperar muchos activos que fueron producto de actividades ilícitas de gente que está presa en este momento cumpliendo condena. Pero que lamentablemente más allá de la incautación de los bienes no hemos podido conseguir el decomiso y el mandamiento de ejecución de los jueces para poder vender estos bienes. Caso puntual le voy a poner como ejemplo Petro Ecuador. Carlos Pareja Januseli está preso cumpliendo una sentencia. Hay un bien de propiedad de él que lo habíamos identificado que está incautado pero que lamentablemente no ha podido ser traspasada su propiedad al Estado porque hay algunos factores la tienen sociedad conyugal con la esposa después transfieren los bienes a otro dominio y eso ha dificultado la posibilidad de que podamos recuperar esos recursos a pesar de que estamos haciendo un gran esfuerzo con Inmobiliar. Pero además porque nos ha tocado estar detrás de los jueces vea impulse la causa ya tiene sentencia por favor denos el decomiso para nosotros poder vender subastar los bienes y recuperar esa plata. Ahora el código orgánico integral penal que está recién también planteado para están debatiendo lo entiendo en la asamblea en estos días ahí ya se está planteando el decomiso sin condena pero ese es un debate que tiene que darse necesariamente en la asamblea cuáles son las motivaciones para que esto se apruebe o no se apruebe creo que corresponde a cada asambleísta en función de su posición responder pero a nosotros como gobierno nacional en cambio nos interesa que se unan en una sola mesa de diálogo esta necesidad de justificar y la exposición de motivos del por qué necesitamos una ley de extinción de dominio que además lo recomienda las Naciones Unidas en las convenciones que nos valoran y que nosotros somos suscriptores y todos los años nos dicen ustedes son suscriptores esto es lo que tienen que cumplir esta es la valoración que las Naciones Unidas hace del incumplimiento o no de estos compromisos y aquí usted ha tocado algo que es extremadamente importante que la ciudadanía no debe olvidar prohibido olvidar el gobierno anterior del señor Correa tuvo una mayoría absoluta en los dos primeros digamos hasta el último hasta el final en todas las legislaturas ellos mismos enviaron este proyecto de ley ellos mismos lo sepultaron en el olvido así es entonces usted toca un tema que es muy delicado que es el tema de que la Asamblea Nacional de alguna manera como usted lo señala puede responder a intereses que no sean extremadamente claros sobre el tema porque de otra forma no se explica por qué tanto tiempo ha dormido el sueño de los justos esto México acaba de aprobar el 9 de agosto una actualización de su ley ellos ya la tenían hace mucho tiempo pero sin embargo encontraban que a pesar de tenerla no podían cumplir adecuadamente con una herramienta eficaz para el control de este tema tan grave y bueno el caso de México y la invasión del narcotráfico y del crimen organizado es muy claro ellos acaban de aprobar hace muy pocos días el 9 de agosto una actualización de esa ley y en esa ley hay digamos un paso audaz a lo que usted acaba de señalar que es el tema de la extinción de dominio porque he visto que la asamblea quieren irse por el tema de la confiscación pero la confiscación de los bienes como usted bien acaba de señalar no soluciona el problema tal vez lo deja encargado como una especie de garaje judicial como ya sabemos que pueden pasar hasta décadas ocurrió con los bienes del señor Reyes en un juicio justamente por el narcotráfico entonces esto es una cosa grave porque el tema de la extinción de dominio es de que lo que produce es la extinción de la titularidad para que pase a nombre de las clases entonces aquí hay una cosa importante este debate en la asamblea que además de transparentar los intereses ideológicos políticos que hay también creo que transparentan una visión de lo que es la sociedad y aquí viene el otro problema el problema de la sociedad y cómo valora el tema de la corrupción usted anunció que el gobierno estaba empeñado en una campaña ciudadana de valores que la denominó juego limpio pero con sorpresa hemos visto el día de ayer que el juego limpio se ha reducido al término del juego limpio en el deporte que es saludable obviamente es saludable pero un poco reducido para los propósitos de educar a una sociedad en este tema porque yo creo que más allá de todo lo que se puede hacer en la institucionalidad si no hay una ciudadanía preparada no se avanza volveremos a elegir a los que nos dicen que roban pero hacen esto ocurrió ya en Brasil un político hizo una campaña campaña en la que su logo era ese aquí lo han hecho también algunos por lo bajo campañas encubiertas pero con ese lema entonces ¿cómo educar a la ciudadanía? ¿qué va a hacer la Secretaría Anticorrupción ante este reto gigante de cambiar la perspectiva ciudadana? Bueno Juego Limpio tiene un espectro mucho más amplio en principio y ahí lo voy a comentar nació como una idea de la Secretaría Anticorrupción justamente para educar a la ciudadanía a los jóvenes al servidor público al empresario en lo que tiene que ver con prácticas honestas integridad transparencia le habíamos presentado al presidente la iniciativa y le gustó muchísimo el concepto y más bien planteó que lo hagamos en cinco ejes desde prevención de drogas con el Ministerio de Salud la Secretaría del Deporte que está ejecutando cerca de mil canchas a nivel nacional y otras carteras de Estado incluida la Secretaría de Anticorrupción y claro se amplió el concepto pero lo que se lanzó el día de ayer fue una primera fase de Juego Limpio 2030 que sí está conectada a la práctica del fútbol de actividades deportivas porque en mente sana y cuerpo sano y actividades sanas digo yo entonces empezamos pero también al hecho de privilegiar el juego sin trampas así es claro y nosotros decíamos el juego limpio tiene que estar en nuestra vida debe estar en nuestra vida cotidiana yo juego limpio cuando no soy una persona agresora de mi pareja por ejemplo yo decido jugar limpio yo respeto a mi pareja respeto a la mujer valoro lo que la mujer hace en el hogar en el trabajo entonces tiene muchas aristas sobre las que estamos trabajando en una campaña educomunicacional es un gran esfuerzo también porque además estamos en una etapa de austeridad y llegar con una campaña en territorio requiere recursos tratamos de hacerlo con la mayor eficiencia posible entrando desde las instituciones públicas con el ministerio de trabajo a los nuevos servidores de ingreso reciente en el sector público estamos haciéndolo a través de un compromiso con la transparencia con el sector empresarial porque de acuerdo a los últimos casos hemos visto que grandes empresas multinacionales están involucradas en actos de corrupción esto no es un tema únicamente del servidor público o del funcionario público también hay empresarios profesionales de libre ejercicio que se han visto muchas de las veces en la obligación de tener que entregar un porcentaje de coima para que le adjudiquen un contrato porque si no está fuera de todo no puede trabajar y claro debe subsistir también porque los profesionales de libre ejercicio de la rama que sea también tienen responsabilidades patronales laborales tributarias que deben cumplir entonces esta necesidad de cambiar ese concepto de que es mucho más fácil si yo me aseguro entregando un soborno es algo que tiene que modificarse desde la estructura misma de la sociedad y yo digo hay micro prácticas de corrupción cuando un estudiante decide copiar hace poco en la universidad de cuenca lamentablemente se vio empañado el proceso de selección de estudiantes porque el examen con el que se iba a ingresar se filtró decían que se lo vendía por determinado así fue entonces desestimó todo el proceso de selección en donde el mérito era lo que ya no se había observado sino la posibilidad de comprar ese examen entonces estas cosas nos deben llamar además a la reflexión como sociedad para comprometernos a que esas pequeñas prácticas si yo soy docente no permitir que un estudiante que haya copiado siga siendo un estudiante de ese curso sino darle una oportunidad probablemente sí porque todos nos hemos equivocado todos hemos cometido errores pero hay que hacerlo a nivel de una lógica de transparencia de honestidad trabajar en la célula de la sociedad en ese espacio tan pequeñito que es la familia y enseñar a los hijos que la honestidad el compartir el esforzarse nos permitirá llegar a tener una sociedad de desarrollo una sociedad equitativa yo hacía referencia hoy en un evento que tuvimos con una organización no gubernamental y traigo a la memoria la experiencia que tiene Japón en la malla curricular de los estudiantes no enseñarles los primeros años matemáticas ciencias historia lengua sino únicamente valores ya cuando han formado un criterio se les forma como profesionales con otro tipo de materias y ciencia como tal pero ya hemos formado ciudadanos comprometidos y bueno un poco volviendo al tema que nos convocó aquí que es el proyecto enviado por el presidente de la república son cinco artículos que modifican o podrían modificar todavía no lo sabemos si es que en la asamblea va a haber el respaldo cinco artículos que modificarían el código orgánico integral de la función perdón el código orgánico de la función judicial y aquí el tema es que básicamente la propuesta es a incluir como una materia específica como una materia de las que se tratan en el tema del ámbito del derecho a la corrupción y aquí me asalta un poco la duda es una materia específica eso la una y la otra en consecuencia con esto establecerla como una materia especialidad así como la violencia de género así como el tránsito me asalta un poco la duda porque usted bien decía hace un momento también es corrupción entender el tema de las relaciones de pareja de familia de sociedad bajo una perspectiva de respeto a los valores entonces la corrupción está en todo así es y el otro tema es de que se circunscribe al ámbito de procurar jueces para juzgar esta nueva materia incluida así es entonces ahí hay dos cosas la primera esta esto de que se establece una materia específica que es la corrupción porque incluso se le asigna la competencia privativa en una enorme cantidad de juicios que se sustraerían al ámbito penal entonces ahí me queda una duda de si esto puede funcionar o no y lo otro es el tema de los jueces porque nosotros hemos visto que hay una parte crítica no solamente aquí sino en países que han combatido la corrupción porque como en el caso de Colombia tuvo que inventar en un momento los jueces sin rostro así es jueces anónimos por la persecución del crimen organizado que es extremadamente poderoso entonces aquí igualmente me asalta la duda de si esto puede contribuir eficazmente para el tratamiento del tema tanto porque se dividiría la competencia penal cuanto porque el hecho de que haya unos jueces específicos para este tema los haría tal vez más vulnerables dentro del sistema de la judicatura y de en general judicial uno de los principales obstáculos que hemos debido enfrentar es este lamentable hecho de que muchos jueces y en algunos casos también fiscales no promueven o no avanzan con las diligencias investigativas con las necesidades de peritaje por ejemplo o las convocatorias de las audiencias que muchas de las veces en tres o en cuatro ocasiones han sido diferidas por eso las cartas que nosotros hemos remitido al consejo de la judicatura obviamente sin interferir en la competencia exclusiva que tiene este ente de que se genere lo más pronto posible un proceso de evaluación de los jueces que entiendo ahora en septiembre está empezando una primera fase es una prioridad el gobierno nacional incluso al plantear desde la presidencia de la república esta propuesta de reforma al código orgánico de la función judicial ha definido a través de un informe del ministerio de finanzas los recursos que sean necesarios para poder conformar estas unidades especializadas de anticorrupción la fiscalía ya lo tiene pero en el caso del consejo de la judicatura para las cortes era necesario resolverlo así precisamente por la carga procesal tener jueces sin rostro como bien refiere usted un ejemplo del hermano país Colombia en el caso de la constitución del Ecuador no es posible que eso pueda darse yo creo que nuestra situación jurídica más bien faculta para que tengamos estas unidades específicas que puedan alivianar un poco en función de las otras causas que conocen normalmente los jueces y puedan dedicarle el tiempo exclusivo a conocer las causas de delitos de corrupción pero además esto atiende a un consejo digamos tenemos a una recomendación que nos da organismos internacionales que también tienen experiencia en el seguimiento de este tipo de casos en otros lados un esfuerzo que también ha hecho el gobierno nacional es el de conformar la comisión de expertos internacionales que ha recibido diferentes criterios unos a favor y otros en contra por ejemplo se nos dice por qué la CICE que es la comisión no tiene competencia incluso sobre casos de investigación como fue la CICIGA en Guatemala mientras que en Guatemala en cambio si se criticó que se le quitó total autonomía y soberanía al país al darle la posibilidad de que estén por sobre la fiscalía esta comisión en el país somos respetuosos de la institucionalidad y la comisión lo que hará es mantener este nivel asesor con fiscalía la misma presidencia la Secretaría de Corrupción la Asamblea Nacional con quien sea necesario pero siempre respetuosos de lo que la constitución establece en términos de los poderes del Estado en todo caso es preferible fortalecer nuestra propia institucionalidad a riesgo de lo que pueda aparecer problemas obstáculos etcétera que claro el caso de Guatemala es de que partieron de un arrasamiento del Estado de Derecho en donde prácticamente incluso la guerra civil les llevó a una absoluta desaparición de la institucionalidad entonces ahí se justificó digamos esta comisión así es bien aquí hay tema para tratar mucho tela para cortar en el tema del combate al delito de cuello blanco solamente dos cosas para finalizar en el proyecto de ley que ustedes envían se indica lo calamitoso de la situación en que nos encontramos cuando se señala que solamente en el año 2018 se dieron más de 3.500 denuncias de delitos contra la administración pública bueno uno dice cómo puede la función judicial la misma fiscalía que es la que tendría que en primera instancia abocar conocimiento llevar adelante una tarea de este tipo entre las muchas que tiene que llevar así es imposible no de todas formas nosotros creemos que este combate la cirugía la corrupción que el gobierno prometió no tiene que ir de la mano de la ciudadanía así es y en este punto pues tomamos la invitación que el gobierno ha hecho para que en este proceso haya una fase de inclusión de la ciudadanía en este tema es más he visto que también aquí ustedes invocan ese tema así es una cuestión final prefiere usted que le llamen ingeniera o abogada depende me ha tocado cuando hago ejercicio de lo laboral ahora si es que tenemos que revisar algún proceso de contratación pública porque llegan muchas denuncias de procesos que lamentablemente en la Contraloría se han quedado únicamente en informes a veces las glosas no proceden para su cobro hay algunos temas la ingeniera civil entonces ahí sí tiene un ojo muy bien me toca entrar desde esa perspectiva pero ya en el ámbito penal debo volverme abogada bueno muchísimas gracias a alguien que conjuga sus competencias esa formación en esta lucha tan dura como es el combate a la corrupción gracias amigos las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF y la unión nacional de periodistas presentaron ciudadanía democracia y desarrollo un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos con la conducción de la doctora Guadalupe Pierro ciudadanía democracia y desarrollo y desarrollo la acción ciudadana y desarrollo